En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Binoteca, un buen motivo para brindar. Este fin de semana vamos a presentar en el teatro Aquí no hay quien viva 2, que ya habíamos hecho la primera versión el año pasado. Es algo que funciona y teníamos ganas de volver a un formato que no tiene nada que ver con el teatro. Aquí no hay quien viva, es una serie española que nosotros tomamos el formato de la sitcom y lo llevamos al teatro. O sea, que es algo un poco más difícil para todos nosotros porque tiene que ser muy rápido. O sea, el guión lo escribo pensando en el tiempo televisivo más que en el tiempo teatral. Entonces es como que los parlamentos son muy cortos y eso hace que la gente no tenga que estar mirando siempre a un solo lugar, sino que la acción va variando en diferentes lugares. El escenario queda dividido en tres departamentos y hay dos departamentos en los laterales. Y usamos también el pasaje de abajo como para que vayan desarrollándose las escenas que serían teóricamente la puerta del edificio. Es una comedia que, bueno, es muy rápida y tiene temas muy actuales. Por ejemplo, este año hablamos del poliamor porque hay una embarazada en escena que no sabe quién es el padre de su hijo. como para que se den una idea y eso representa todo un problema, no solo para ella, sino también para todos los vecinos. Hay un grupo de hermanas que son las Peterson, que una es demasiado responsable y la otra es un tiro al aire y lo único que quiere es salir y encontrar un sin futuro, como dice ella, como para tratar de compartir la vida. Entonces es como que vamos trabajando con la actualidad y la comedia también. Es gratuito, como siempre, todos los espectáculos que se brindan en Cultura a través de la gestión de Sebastián son gratuitos. Lo que tienen que hacer es retirar las entradas en Cultura hasta el viernes a las 3 de la tarde. Y si no, el sábado, yo siempre digo que se pueden acercar sábado y domingo a las 20 de igual manera porque a veces pasa que la gente saca una entrada, después no va al teatro y queda a algún lugar. Entonces yo siempre digo que si no tienen entrada, vayan de igualmente, que el teatro es chico pero el corazón es grande y vamos a tratar de acomodarnos entre todos.